En este video voy a hacer una descripción de las principales características del proveedor de correo de e-mail. Mirando sus ventajas y cómo podemos automatizar las tareas. E-mail más Google Calendario igual a Productividad. Es decir, que es muy importante para ser productivos utilizar mi cuenta de correo electrónico y el calendario. Muchas personas desconocen esto. En este video, la explicación va a ser de e-mail únicamente. El contenido del video es el siguiente. Cómo crear una cuenta de Google. Descripción de las partes que componen e-mail. Cómo crear un mensaje de correo electrónico con archivo adjunto. Descripción de las pestañas de e-mail. Configuración de las ventanas de entrada. Densidad de visualización. Cómo ver la lista de correos. Destacar correos. Crear etiquetas en e-mail. Crear filtros en e-mail. Automatización. Esta es una de las partes más importantes para poder organizar mi trabajo. Podemos crear líneas de correos. Dinosidades de correos. Y el código que va a ser novia. La lista de correos. La lista de correos. Es una de las partes que comparten e-mail. La lista de correos. Trabajar sin correos. Trabajar sin correos. Trabajar sin correos. Veamos la explicación. Inicialmente voy a explicarles cómo crear una cuenta de Gmail. Lo primero que hago es situarme en www.google.com.co www.google.com.co Es porque estoy en Colombia. Me aparece esta pantalla. Si tuviera mi cuenta, presiono Iniciar Sesión. Para poder ingresar. Aquí tengo estas opciones de Gmail. Imágenes. Y todas las aplicaciones. Google Apps. De Google. Como pueden ver acá. Email, YouTube. Calendario, fotos. En este caso, lo que hago es ingresar a Gmail. Observen que me aparece en inglés. Para más comodidad, en la parte inferior. Puedo cambiar. Y seleccionar. En mi caso, español de Latinoamérica. O español de España. Que en realidad. No va a tener mucho impacto. Escoger español de un lado o del otro. Y acá está ya en español. Entonces, selecciono esta opción. De crear cuenta. Debo llenar. Esta información. Yo ingresé la información. El nombre. El apellido. Esta. La cuenta de correo que deseo crear. El nombre de usuario. Ya está en uso. Debo elegir otro. Y me sugiere, por ejemplo, este. Yo selecciono. Diego F. Bermudez. M. 2. Y ya está correcto. Y debo. Reingresar. Ingresar la cuenta. Para comprobar que está bien escrita. La fecha de nacimiento. He escogido, por ejemplo, esta fecha. Género. Que puede ser mujer, hombre, otro. Prefiero no decirlo. En mi caso, voy a especificar que es hombre. Teléfono celular. Muy importante el teléfono celular. Para sacarle máximo provecho. A la cuenta de Google. Y a todos los servicios de Google. Sin embargo, como estoy usando este correo con fines didácticos. No voy a escribir el número de teléfono. Y la dirección de correo electrónica. Dice que para mantener tu cuenta segura. Es una cuenta de correo alternativa. Y la ubicación. El por omisión me escribe Colombia. O selecciona Colombia. Por la configuración se sabe que estoy en Colombia. Pero puedo escoger cualquier país del mundo. De los que aparecen acá en la lista. Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Samoa, etc. Entonces me quedo con Colombia. Y presiono siguiente paso. Aparecen estas opciones. Me preguntan de salvar el login. No me interesa salvarlo. No me interesa salvarlo. Privacidad y condiciones. El usuario puede leer. Para establecer si está de acuerdo. Se puede tomar su tiempo. Y si están de acuerdo. Presiona acepto. Me da la bienvenida. Dice welcome. Que la nueva dirección es diegobermudesm2.com Y me da las gracias. Acá me dice que puedo accesar a las apps. Para checar las notificaciones. Y editar la cuenta. Observen que puedo modificar estas opciones. De mi cuenta. Y aprovecho para indicar que puedo cerrar mi cuenta. Sign out. En este caso que me aparece en inglés. Y acá están todos los servicios de Google. A los que puedo ingresar con la cuenta que he creado. Presiono continue to Gmail. Continuar con Gmail. Y como es la primera vez. Estoy recién creando el correo. Me aparece esta opción. Que me da la bienvenida. Y deja que Gmail se encargue de todo. Utiliza una sola dirección de correo electrónico. Para todo. Mensajes personales. Compra, vida social, pagos. Búsqueda de empleo y mucho más. Gmail bloquea el spam. Y ordena los mensajes para que todo esté en su lugar. Así no volverás a ver tu carpeta. Recibidos. Colapsada. Presiono siguiente. Hay otro consejo. Personaliza la carpeta. Recibidos a tu gusto. Decora tu carpeta. Recibidos con uno de los miles de temas para elegir. Y cambiarla cuando quieras. Presiono siguiente. Disfruta de Gmail en cualquier dispositivo. Se sigue conectado. Estés donde estés. Con las aplicaciones móviles de Gmail. Para Android. iPhone y iPad. Recibirás notificaciones en tiempo real. Para no perderte ningún correo electrónico importante. Esta parte es interesante. Que podemos utilizar. O tener acceso a mi cuenta de Gmail. Desde el computador personal. De el computador de escritorio. Desde el computador portátil. Desde el dispositivo móvil. Como un teléfono inteligente. O la tablet o tableta. Presiono siguiente. Y está. Otro consejo. El correo electrónico. Es sólo. El principio. También puede chatear. Y realizar llamadas telefónicas. O. Video llamadas. Desde Gmail. Presiono siguiente. Y. Me indica que. Esta cuenta. Ya está lista para usar. Presiono. Ir. A Gmail. Esta es la apariencia. Esa es la apariencia. Que tiene. Correo de Gmail. Cuando ingreso por primera vez. Está casi vacío. Entonces. Procedo con la explicación. De Gmail. Entonces. Lo primero que voy a hacer. Es. Cerrar la cuenta. Acá ya me aparece. En español. Presiono acá. En este botón. Y. Selecciono la opción. Salir. Inmediatamente. Voy a ingresar. Bueno. Y ahí. Me hace una mezcla. Está entre inglés y español. Entonces. Que elija. Una cuenta. Voy a elegir esta cuenta. Que es la que yo. He creado. Y le ingreso la clave. Presiono. Siguiente, Ya me sitúa en Recibidos, Acá van a quedar todos los correos que me van llegando. Los correos electrónicos Me llegan a esta cuenta de correo electrónico. En este momento tengo un correo Un correo sin leer. Me dice que es el equipo de la comunidad. Diego, aprovecha al máximo la nueva cuenta de Google. Hola Diego, estamos felices de que hayas decidido probar Gmail. Para abrir ese correo, hago clic sobre el correo. Me aparece el contenido. No lo voy a leer en este momento. Después de leer, puedo presionar recibidos. Para ver los correos. Este correo no aparece en negrito. Indicando que ya ha sido leído. Ahora voy a cambiar el tema. El tema de Gmail de la pantalla. Voy a configuración. A la rueda dentada. Selecciono temas. Acuye una serie de imágenes disponibles. Puedo escoger la que yo quiera. Puedo escoger la que yo quiera. Yo no me voy a demorar en este punto. Voy a escoger una cualquiera. Esta. Presiono guardar. Observen cómo me aparece ahora la pantalla. Puedo escoger cualquiera. Vuelvo. Vuelvo. Temas. Escojo, por ejemplo, este paisaje. Presiono guardar. Ahí me ha quedado. Si les llega a incomodar esta imagen, pueden buscar otro fondo que quieran. Escojo, por ejemplo. E-mail. Automáticamente ordena los correos. Los organiza por etiquetas o algo parecido a carpetas. En principal están los correos. Seleccionan todos los que vienen de redes sociales y promociones, incluye promociones. También hay otras que no me muestran. Por ejemplo, si selecciono al lado izquierdo más, aparece una que se llama spam. Es el correo basura, correo no deseado. También hay correos que considera que no son deseados, pero muchas veces se puede equivocar. Nosotros frecuentemente tenemos que estar revisando esa carpeta para ver si hay algo que nos interese. Presiono menos, me oculta esas opciones y me muestra otra vez. En papelera aparecen los correos que he borrado. Me indica que 30 días se suprimirán en 30 días automáticamente. Ya se pierden los correos que tengo ahí. Lo que puedo hacer es moverlos a otra carpeta. Si consideramos que no es un spam, los muevo a otra carpeta diferente. Volvamos a la carpeta de recibidos. Aquí estábamos diciendo que hay únicamente un correo. Lo vuelvo a abrir. Acá hay varias opciones. Hay varias opciones que puedo hacer con este correo abierto. Se utiliza más frecuentemente de responder. Puedo responder, reenviar. Es que ese correo le llegue a otra persona. O filtrar ese tipo de mensajes. Imprimir el mensaje si lo deseo. Y otra serie de mensajes. Puedo eliminar este mensaje. Bloquear. Informar sobre spam. Informar sobre si es correo no deseado. Denunciar suplantación de identidad. Que es cuando se hacen pasar por otra persona o institución que no es. Selecciono esta opción para que Google lo tenga en cuenta. Mostrar original. Traducir mensajes. Marcar como no leído. Es importante. Nosotros frecuentemente estar revisando nuestros correos. No dejar 100, 200, 300 correos sin abrir. Porque ahí puede haber algo que va a ser muy importante. Lo estamos pasando por alto. Debemos tener buena disciplina. Para determinar si un correo sirve. Si no sirve. Si hay que borrarlo. Si hay que reenviarlo. Si hay que responderlo. Con frecuencia se presenta el caso. En que yo envío un correo. Y nunca vuelvo a recibir respuesta. Y eso no está bien. Cuando yo trabajo para una empresa. O en mi vida personal tampoco. Siempre debo responder en cualquier sentido. El correo que me está llegando. ¿Qué puedo hacer con este correo? Si considero que ya no es importante. Debo procesarlo. Debo enviarlo a algún lado. Lo primero que puedo hacer es archivar. Marcar como spam. Las mismas opciones me las da acá arriba. Volver a recibidos. Volver a esa carpeta de recibidos. Eliminar. Puedo moverlo a la carpeta que quiera. Social, Promociones, Notificaciones, Foros, Spam, Papelera. O puedo crear una nueva carpeta. Una nueva etiqueta. Se llama etiquetas. Y puedo administrar etiquetas. Acá hay otra opción de más. Marcar como no leída. Marcar como importante. Agregar a tareas. Destacar con estrella. Filtrar mensajes como estos. Silenciar. Algunas de estas opciones. Vamos a ir viendo. A medida que recorremos este video. Observen esta cuenta. Google Community Team NoReplay. Me está diciendo que no hay que responder a ese correo. Lo que yo puedo hacer es eliminarlo. Si considero que ya no lo necesito. Presiono esta caneta de basura. Ahora me ha quedado vacía. Pero tengo la opción de deshacer. Yo me equivoqué. Y borré lo que no tenía que borrar. Puedo deshacer. O puedo ir a la papelera. Para recuperarlo. Y borré lo que no tenía que borrar. Y borrar. También puedo decirles. Otra cosa. Los correos. Me los organiza por etiquetas. Me muestra esta pestaña. La pestaña principal. Social. Y promociones. Eso es por defecto. Inicialmente. Me aparecen esas pestañas. Pero yo puedo ocultar unas pestañas. O mostrar otras pestañas. No significa. Es diferente. Ocultar a eliminar. Solo no se hace visible. Puedo tener más etiquetas. Y puedo crear otras etiquetas. Observen. Lo que sucede. Si yo selecciono. Configuración. En la rueda dentada. Y. Selecciono esta opción. De configurar. Recibidos. Entonces. Puedo seleccionar. Las pestañas. Que creo. Que se hagan visibles. Que quiero. Que se hagan visibles. Tengo esta principal. Social. Promociones. Entonces. Acá. Acá. Indicado. Al lado derecho. Que se almacena. En esas pestañas. En Social. Tengo esta. En Promociones. En Notificaciones. Pues yo no voy a leer. Eso. Puedo habilitar. La pestaña. Notificaciones. Voy a indicarle. Que me muestre. Notificaciones. Foros. Entonces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Mensajes. Destacados. Está seleccionada. Mostrar los destacados. También. En Principal. Presiono. Aceptar. Presiono. Guardar. Para ver. Los cambios. Como se afectan. En este momento. Me muestra. Dos pestañas. Seleccionales. Principal. Social. Promociones. Notificaciones. Foros. Que. Hasta este momento. Todo está vacío. Entonces. Voy a abrir. Otra cuenta. Que ya he creado. Para. Poder explicar. Mejor. Que tenga. Más correos. Entonces. Ya nos vemos. Bueno. Y. Hay. Hay. Una explicación. Que se me ha pasado. Por alto. Que debía ser. Una de las primeras. Deberían ir. En el video. Y es. Como. Crear. Un correo. Entonces. Selecciono. Acá. En. Redactar. Y. Aparece. Esta. Ventana. Mensaje. Nuevo. Y. Aparece. La ventana. Aca. Tengo. Esta ventana. En la cual. Debo. Llenar. Este campo. Para. A quién va dirigido. El mensaje. Observe. Debo. Escribir. Para. Puede ser una o varias personas. Es posible escoger el correo. Escojo este correo. Me lo envía al mismo correo mío. Le escribí este asunto. Material para elaborar presentación. El contenido o el cuerpo. En el archivo adjunto. El material para elaborar la presentación. Revisar, completar, elaborar, publicar. Aquí abajo me aparece una barra de herramientas. Con una serie de opciones. Puedo escoger una fuente. Entre pequeños, normal, grande. Ahora, aquí abajo van los sitios. Puedo оставить la fuente. Puedo cremar una fuente. Me indican que la fuente es control, mayúscula 5. Y control, mayúscula 6. Enseguida puedo establecer el tamaño de la fuente, entre pequeño, normal, grande y enorme. En este momento es grande. En esta barra. 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 Pueden escoger el color de texto que prefieran. El fondo, el fondo del texto o el color del texto. El color de la fuente. En esta barra. 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 Aquí las listas numéricas de la lista, pueden aplicar las teclas CTRL, CTRL y CTRL y CTRL y CTRL y CTRL, CTRL y CTRL y CTRL y CTRL, CTRL y CTRL para las listas con viñetas. Reocionando sangría, selecciono aumentar sangría, ZTE, incluir una cita y eliminar el formato de la lista que he establecido. Veamos cómo selecciono este texto y selecciono lista con viñetas. Me aparecen estas opciones como una lista, como unas tareas por hacer, completar, elaborar, publicar y gracias. Yo quiero resaltar la palabra revisar. Puedo hacerlo por ejemplo, dando el color de fondo azul. Para que resalte sobre el demás texto. Si yo considero que está muy grande este texto, me voy a esta opción. De tamaño y selecciono normal. Ya ha quedado más pequeño. Este es el correo más sencillo que puedo enviar. Siempre tener la precaución de verificar que esté bien escrito el correo electrónico. Si ya no es más mi mensaje, presiono el botón azul de enviar. O presiono las teclas control, enter como me indica ahí. Tener presente que el computador que yo estoy utilizando tiene el sistema operativo Windows. En la parte inferior, en esta barra de herramientas, está opciones de formato. Que muestra y oculta estas opciones de formato. En una forma de esclama. En la parte inferior, se muestra una欄, un link para que se obtiene. Puedo realizar una opción de la columna, que es la plexigua, para que se muestre. Ascith una opción de la columna, un archivo y el papel. Se muestra una opción de la columna. Todas las opciones del archivo de documento. Voy a adjuntar un archivo. Yo escogí esta carpeta para hacer más ágil mi explicación. Primero buscamos la carpeta y después seleccionamos el archivo. Tengo este archivo que es de extensión PDF o este que es una presentación de PowerPoint. Voy a seleccionar este archivo con extensión PDF. Voy a seleccionar el archivo y presiono abrir. Ya terminó de anexar el archivo. Ya estaría en condiciones de enviarlo. Observen que se ve el tamaño del archivo. Es 158K. La segunda alternativa. En este primer caso, en mi computador estaba el archivo que adjunté. Voy a seleccionar el archivo de Google Drive. Si hago clic en esta opción, me aparece esta ventana. Voy a seleccionar el archivo y selecciono una carpeta y un archivo en el computador. Selecciono el archivo para la explicación. Puedo seleccionar la carpeta y una carpeta y un archivo en el computador. Si es enlace, me copia el enlace a esa imagen. Si es archivo adjunto, lo manda como un archivo. Selecciono archivo adjunto y presiono insertar. Me queda la imagen, que tiene extensión jpg. Insertar foto es similar, solo que es especial para un archivo que es foto. En este caso, hay un enlace de foto. En este caso, puedo escribir misprimerosdatos.com, que es una dirección URL que no existe, es ficticia. Presiono insertar enlace. En este caso, puedo escribir misprimerosdatos.com, que es una dirección URL que no existe, es ficticia. Selecciono la imagen hacia la imagen que es la imagen de a nombre de fotos. En este caso, las muestras que es la imagen que es envidado. Es la forma de insertar un enlace a la imagen. Y en este caso, puedo insertar un enlace a la imagen. Es el último, que puedo insertar un emoji a la imagen. Es como la imagen es la imagen y la imagen es la imagen. Cierro la publicación. Cierro la publicación de correo. En este caso, se puede comenzar a escribir el mensaje del correo. Presiono enviar el mensaje del correo. Ya he terminado. En este ejemplo, envié ese mensaje para enviar el correo. En el archivo de la presentación, me envíe a mí mismo. Voy a seleccionar el material para elaborar la presentación. Abro el material para elaborar la presentación. Observen cómo llegó. Aparece el archivo de la presentación. Me da la opción de descargar el archivo de PDF. Me da la opción de descargarlo o guardarlo en DRIVE. Acá lo mismo. Eso ya depende de lo que quiera hacer el usuario con esos asuntos. Lo que puedo hacer con ese correo que he abierto es responder. Presiono responder. Me aparece este cuadro. Yo escribo lo que yo quiera escribir. De acuerdo. Gracias. Lo envío. Ya ha quedado enviado. Enviado. Ya les expliqué cómo crear un mensaje de correo electrónico y cómo responderlo. Hay algo que quiero destacar. Observemos en configuración y configuración. En la pestaña recibidos. El tipo de bandeja de entrada está predeterminada. Es la que hemos visto hasta ahora. Se puede seleccionar como tipo de entrada importante. Se puede seleccionar primero los mensajes importantes. Se puede seleccionar los que no han sido leídos primero. O los destacados primero. O los prioritarios. Por ejemplo, si yo escojo importantes primero. Y me voy a la bandeja de recibidos. Deseo descartar cambios, no. O sea, necesito guardar cambios primero. Y ahora sí... Voy a la bandeja. En este caso se muestran los importantes y aparece una flecha en que puedo escoger que se muestre todo lo demás. Les voy a hacer una explicación de las etiquetas. Selecciono configuración en esta lista que me aparece. En la segunda pestaña aparece etiquetas. Estas son las etiquetas del sistema. Recibidos, destacados, importantes, chats, enviados, borradores, todos, spam, papelera. Estas son las etiquetas que tiene inicialmente el sistema. Unas están mostrando y otras están ocultas. Pueden estar ocultas o pueden estar visibles. En esta etiqueta de borradores hay otra opción más que es mostrar si hay sin leer. En este caso hay tres opciones. Mostrar, ocultar y mostrar si hay sin leer. Lo mismo en spam. Están las tres alternativas. Mostrar, ocultar o mostrar si hay sin leer. Más abajo, las categorías. Mostrar, ocultar. Social, promociones, notificaciones, foros. Mostrar, ocultar y ocultar. Ahora, lo que nos interesa. Las etiquetas. Tengo estas etiquetas personal, recibidos, trabajo, viaje. Puedo hacer que trabajo esté visible. Mostrar, y viajes, está mostrar. La lista de mensajes. Están con la opción Mostrar. Podemos modificarlas acá. Si deseamos hacer alguna modificación. Lo que yo voy a hacer ahora es crear etiqueta nueva. El nuevo nombre de etiqueta. Google Académico. Es la etiqueta. Acá está un cuadro de verificación. Para marcarlo o dejarlo sin marcar. Para marcarlo. ¿Qué significa esto? Anidar etiqueta en. Acá hay una serie de etiquetas. O sea, si quiero crear una subetiqueta. Por ejemplo. Que Google Académico sea una subetiqueta de personal. Y presiono crear. Acá ha quedado. Ahora. Me voy acá a recibidos. Acá abajo dice que ya se ha creado la etiqueta personal Google Académico. Lo que voy a hacer acá es. Voy a personal. Y aparece en la etiqueta. Google Académico. Que en este momento no. No hay nada. Entonces lo que voy a hacer es ir a. Recibidos. Por ejemplo. Estas son. De Google Académico. Estas son los correos. Este es el correo. Si es el correo. Si es el correo. Alerta de Google Académico. Si es el correo. Si puede ser el correo. Es decir que estos correos pertenecen a personal Google Académico y presiono Aplicar. Ahora veamos Google Académico. Aparecen todos los correos que acabo de asignar a Google Académico. Algo más importante. Google Académico. Mostrar la lista de mensajes u ocultar. Modificar si quiero hacerle cambios, eliminar etiqueta o añadir subetiqueta. Puedo agregar un color personalizado. Seleccionar un color de la etiqueta. Seleccionar el color de la etiqueta. Seleccionar un color de la etiqueta. Seleccionar un color de la etiqueta. Se ha ajustado el color para la etiqueta. Me aparece este mensaje. Voy a Recibidos. Observen que todos los correos de esta etiqueta aparecen en color azul que fue el color que le establecí. De ese modo visualmente puedo darme cuenta que todos estos pertenecen a la etiqueta personal y su etiqueta Google Académico. Ahora voy a crear rápidamente otra etiqueta. Aquí tengo Google+, que es la red social. Voy a hacer los diferentes modos. Como lo hice ahorita de configuración. Se demora un rato. Voy a crear una etiqueta nueva. Voy a crear una etiqueta nueva. El nombre es Google+, Google+. Voy a crear una etiqueta en la etiqueta. Ahora voy a crear una etiqueta. Presiono crear. Me voy a cambiar el color. Me voy a cambiar el color para que sea totalmente diferente a los otros. Me voy a cambiar el color. Ya puedo irme al correo. Me dice que se ajustó el color de la etiqueta Google+. Me voy a cambiar el color para que sea más diferente. Me voy al correo. Me lo ponía en la etiqueta Google+. Esta es otra forma de mover la etiqueta. Esta es otra forma de mover la etiqueta. Voy a mover 10 conversaciones. Voy a hacer una nueva etiqueta. Voy a mover 10 conversaciones. Voy a volver a Google. En el caso de Google, me muestra el nombre de 10 correos. Vuelvo a la red. En el caso de Google, muestra el nombre de 10 correos. En el caso de Google, muestra los correos. Por ejemplo, si yo hago clic en todos, me muestra absolutamente todos los correos. Me aparece en este color verde los correos que pertenecen a la etiqueta Google+. Me aparece el nombre de la etiqueta Google+. Por ejemplo, aquí me aparece uno de Google Académico. Es la forma en que yo puedo organizar mis correos. Quiero que tengan presente que en Google+, hay 10 correos. En Google Académico, hay 6 correos. Es importante para la siguiente explicación. El tema es de filtros. De crear filtros. Entonces, yo me voy a la rueda de entrada de configuración. Selecciono configuración. Me voy a esta, hago clic en la pestaña filtros y direcciones bloqueadas. En la parte inferior aparece este mensaje. Se han bloqueado las siguientes direcciones de correo. Los mensajes enviados por esos remitentes aparecerán en spam. Ahora mismo no tienes ninguna dirección bloqueada. Si la tuviera alguna bloqueada y quisiera desbloquearla, por esta opción puedo. Selecciono filtros. Selecciono filtros. Los siguientes filtros se aplicarán a todo el correo entrante. Aquí no hay nada por ahora. Aquí hay una opción de crear filtros o importar filtros. Voy a crear un filtro y ya entenderán para qué se utilizan los filtros. Selecciono filtros. Aquí aparece una ventana. Aparece una pantalla. Que me sirve para buscar. Este campo es para buscar. Buscar todos los correos. Buscar todos los correos. O escoger en donde voy a buscar. D. Tengo la opción de escoger el campo de. Escribir el campo de. El campo para. El campo asunto. Contiene las palabras. No contiene. Contiene acá. Marcar esa casilla de ubicación. Si deseo. Filtrar. Los que contienen archivos adjuntos. Y. Hago clic acá. No incluir chats. Yo hasta ahora no he utilizado nada de chats. Y. Escoger acá el tamaño. Que el tamaño sea. Mayor. Que una cantidad de bytes. O menor que una cantidad de megabytes. O menor que una cantidad de megabytes. O menor que una cantidad de megabytes. Y. Acá. El rango de fechas. Un día. Tres días. Dos meses. Seis meses. Etc. En este momento. Yo lo único que quiero es. Escoger. Google. Acá. Académico. En el campo de. Que sea. Google. Académico. Y no es nada más. Acá. Puedo. Buscar. Mensajes. Le digo. Crear un filtro. Con estos criterios. De búsqueda. Apenas hay un criterio. Puedo. Llenar. Varios. Campos. Entonces. Voy a ver. Si me funciona. Tal como quiero. Estas son las opciones de búsqueda. Cuando se reciba un mensaje. Que coincida. Con esta consulta. De búsqueda. Tengo estas alternativas. Omitir. Recibidos. O sea. De una vez. Archivarlo. Marcar. Como leído. Destacar. El destacado. Que yo ya he visto. Ya les expliqué. Que era. Aplicar la etiqueta. Entonces. Se elige una etiqueta. Para mi ejemplo. Bueno. Para mi ejemplo. Google. Académico. Reenviar. Si deseo. Reenviarlo. A alguien. Hago clic. Acá. Hago clic. Acá. Hago clic. Acá. Hago clic. Hago clic. Hago clic. Hago clic. Ahí张beira. Voy a cambiar. Enseguida. Gamas. C trollizamos. Hago clic. En separado. Enseguida. Y en nombre. Hago clic en crear un filtro, y como les decía, de Google, acá, académico, y el campo para, el campo de asunto contiene las palabras, no contiene, contiene archivos adjuntos, no existen archivos adjuntos, no existen archivos adjuntos, no existen archivos adjuntos, Entonces, puedo incluir charts, tamaño, que puede ser mayor que una cantidad de megabytes, o menor que una cantidad de megabytes, entonces, yo para el ejemplo, únicamente quiero que sea Google Académico, le digo, crear filtro, está cargando, ahora, tengo que escoger esto, cuando, si reciba un mensaje que Omitir recibidos, de una vez archivar ese correo, marcar como leído, destacar, aplicar la etiqueta personal, la subetiqueta Google Académico, reenviar si quiero reenviarlo a alguien. Eliminar, si deseo que se elimine, no marcar nunca como spam, puedo indicarle eso, que hay veces que automáticamente Google me lo marca como spam, marcar siempre como importante, depende del criterio del usuario y de la importancia que le vea a los correos entrantes. No marcar nunca como importante, clasificar como la categoría, por ejemplo, ese puede ser social. Y presiono, dice, aplicar el filtro también a las desechas conversaciones que compren el criterio, y presiono crear criterio. Entonces, se ha creado el filtro, me indica acá, y entonces acá me dice, coincidencias from Google Académico. Y acá me indica que estoy aplicando, aplicar etiqueta personal Google Académico, etiqueta personal, subetiqueta Google Académico. No enviar nunca como spam y clasificar como social, que fueron las opciones que yo escogí, que yo elegí. Listo, se ha creado filtro, acá me indica. Voy a recibidos. Miro en los correos, miro en social, en principal miremos, y miremos todos los correos. Y acá me aparecen, ya estos correos de Google más. Observen. Observen, esta carpeta, perdón, no es carpeta, sino la etiqueta. La etiqueta es Google Académico, ahora tiene todos estos correos o conversaciones, como llaman. Cuando llegan los correos, si es de Google Académico, me los manda a esta carpeta, a esta etiqueta Google más. No, perdón. Me los manda a Google Académico, como están viendo acá. Evitemos confusiones. Con el filtro que yo creé, lo que hace es que en la etiqueta Google Académico van quedando todos los correos que van entrando. Se van almacenando ahí. Me va clasificando y ordenando y para el usuario le queda muy fácil ir revisando y tomando decisiones al respecto. Espero que haya quedado claro qué es lo que hace un filtro. Podemos crear más filtros e ir organizando nuestra cuenta de correo. Todavía hay unos temas que nos falta por cubrir. en la etiqueta Google Académico Procedemos con la explicación. Voy a la etiqueta de spam para ver cuantos correos hay en esa etiqueta de spam. Hay muchos. Hay unos de Google Plus y de Google Más. Yo quiero indicar que estos correos que están acá no es spam. Les puedo decir que me los mueva a la etiqueta por ahora que me la mueva a la etiqueta de recibidos. y están todos estos correos en la etiqueta. Me voy a recibir y están todos estos correos Voy a hacer el paso inverso. Selecciono este correo y este correo y este correo. No. Seleccionemos otros diferentes. Recibidos. Recibidos. Veamos VB.V.ACOLOMBIA 黃 gateway vBiva este número es un anuncio para repetir Ginger Especially en la etiqueta. La etiqueta del código se detecta 123rf.com se detectaba arriba hasta el cielo родando Marco este correo, y le voy a indicar que es un spam, y ahora voy a Spam, y está 123RF, el correo me lo marco como spam. Ahora yo lo marco el paso contrario, porque era solamente para probar, le digo que no es spam, y ya me lo quita de esta etiqueta. Entonces veamos lo siguiente ahora, voy a abrir un correo cualquiera al equipo de Gmail, se ha creado tu dirección, me está diciendo que cree un correo, te damos la bienvenida, en este correo. Entonces yo abro el correo, acá está, me dice que puede acceder al correo de esta forma, a continuación algunas sugerencias, bueno, yo no quiero detener el correo, en el contenido, sino ver la estructura del correo del mensaje. Entonces después de leerlo, yo que puedo hacer, puedo archivarlo, marcar como spam, o puedo eliminar, o mover a la carpeta que yo considere. No es posible crear etiquetas para que absolutamente todos los mensajes de correo se clasifiquen, porque no sabemos que va a llegar, hay correos que no cuadran en ninguna clasificación que creemos. Por ejemplo, yo le digo archivar, lo leí, y no lo voy a eliminar, ni marcar como spam, si le digo archivar. Ya ha quedado archivado, y desaparece de esta pestaña principal. Entonces vamos descongestionando nuestro correo. No estar lleno de correos todo el tiempo, sin revisar que eso no es una medida sana. Igualmente, voy a abrir este correo, y presiono archivar. Ya ha desaparecido de acá. Abro este de alerta de Google Académico. No me interesa en ese momento el contenido, sino explicarles qué se puede hacer con este mensaje. Veamos el mensaje, al lado derecho, está esta opción de responder, y hay otras opciones más, responder, reenviar. Entonces, yo voy a reenviar este correo. Por ejemplo, puedo reenviar el correo a cualquiera. A este mismo correo, le digo enviar. No es una opción de ver, que no es una opción de entrar. Ahora voy a iniciar esta opción de entrar en la opción del correo. En este caso, voy a reenviar la opción de entrar en la opción. Espero que hasta ahora estén entendiendo todo lo que les voy explicando y que comprendan la gran importancia de manejar la cuenta de correo de una manera óptima y de poder automatizar todos estos procesos. Ahora observen lo siguiente, me voy a configuración, selecciono configuración y me aparecen estas opciones con las pestañas. Me voy a la pestaña Labs, que quiero que vean esto. Dice que Gmail Labs es un centro de pruebas de las funciones experimentales que todavía no están listas para salir a la luz. Puedes cambiar, dejar de funcionar o desaparecer en cualquier momento. Si se estropea una función de Labs y tienes problemas para cargar residuos, hay una solución. Y entonces pueden dirigirse a este link. Entonces son una serie de ayudas, de opciones disponibles para... Para que me ayuden a utilizar mejor mi correo. Y avance automático, marcar como leídos. Todo lo que están viendo ustedes acá, que después lo pueden revisar con detenimiento. Y luego de la ley, la opción de 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 la opción del cliente. Pueden darse cuenta de cómo funciona. Pueden hacer pruebas de cada una de estas opciones si lo desean. Por mi parte no tengo tiempo de dedicarme a revisar esto en este video Observen ahora Esta opción que quiero mostrarles De residuos Ya en este video habíamos explicado esta parte Que podemos hacer visibles las pestañas de los mensajes que se ven Así como están viendo a este lado Escoge cual de estas pestañas se hace visible Principal Social Notificaciones Foros Mensajes destacados Mostrar los destacados también en principal Que es la opción que viene por omisión Puedo quitarla si lo deseo La voy a dejar Marcadores de importancia Mostrar marcadores Muestra un marcador junto a los mensajes marcados como importantes Puedo indicar también Sin marcadores Gmail Analiza tus mensajes recibidos Llegados Y decide Cuáles son importantes Según varios factores Como han tratado mensajes similares antes O si Te han enviado directamente a ti Por ejemplo Puedo entrar a más información Esta opción Usar mis acciones anteriores para predecir ¿Qué mensajes son importantes para mí? No utilizar mis acciones anteriores para predecir Anular filtros Incluye los mensajes importantes que pueden haber sido excluidos mediante el filtrado en la carpeta residuos Puedo establecer Anular filtros O no anular filtros Debo dejar No anular filtros Para que la información me la clasifique el correo Esas son esas opciones que tengo disponibles Presiono guardar cambios Me voy a la bandeja de entrada Sin conexión Indudablemente Hay muchos más aspectos Por recorrer En la configuración Pero yo les he dicho Los principales Entonces Miremos Algo más Sin conexión Significa En la configuración Si yo no tengo internet En algún momento Trabajarlo en el computador Y después actualizarlo Ya cuando tenga internet Esta esta opción De instalar Gmail Sin conexión Puedo hacer clic sobre ella En la configuración Me está indicando Que necesito Google Chrome Para instalar La mayoría de apps Extensiones Y temas Entonces No hay problema No hay ninguna razón Para que yo no utilice Google Chrome Yo estaba en Mozilla Firefox Ahora estoy en Google Chrome Entonces Vuelvo ahora hacia la opción De configuración Y configuración Aca Selecciono Selecciono Esta pestaña Dentro de configuración La pestaña Complementos Y me explica Que Los complementos Son aplicaciones Que amplían las funciones De email Presiono Descargar Complementos Observen Observen Me aparece Esta ventana Esuit Marketplace En donde Están Todos Los complementos disponibles Toma Tiempo Revisar Y Determinar Si un complemento Me ayuda o no En mi trabajo Y es dinámico Para que Escribete Más complementos No Esos Complementos Tienen Calificación Como pueden darse cuenta Por ejemplo Escojo Asana En el sitio En la descripción En la descripción Muestra lo que hace. Precio instalación y me lo instala. En realidad, en este momento no voy a ponerme a instalar. Ya se acabó el tiempo en este video. Cierro esta ventana. Considero que hice un recorrido por las principales características y funciones de Gmail. Hice un recorrido por las principales características y funciones de Gmail. En este caso, el usuario debe investigar. O es probable que en otro video yo explique. Una forma de sacarle máximo provecho. A este correo. A este correo de Gmail. O cualquier otro correo. De cualquier proveedor. Es siendo disciplinado. Y revisar todos los documentos. Para archivarlos. O eliminarlos según corresponda. Y determinar que acción. Llevar a cabo con los correos. Y el consejo importante. Es que deben responder. Los correos. Y revisarlos. Porque puede haber algo importante. Que se pierda. Una llave triunfadora. Una llave triunfadora. Es utilizar Gmail. Con Google Calendar. Utilizar el correo. La cuenta de correo. Con el calendario. Utilizarlo integrado. Me aumenta la productividad. En otro video. Les voy a explicar. Todas las características. De Google Calendar. Cómo utilizarlo. Cómo modificarlo. Qué ventajas me trae. Hasta acá llega el video. Muchas gracias. Espero que les haya servido. En su trabajo. No.